Más grandes Yo daría mi vida por ti, ya que no estés a mi lado, los días que estuve contigo, fui y muy feliz Tú que me diste tu vida y tu corazón Tú que cada mañana mi mejilla besabas con mucho amor Extrañándote siempre aquí estaré, extrañando tus besos y sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? Donde quiera que estés no te olvidaré y aunque pase el tiempo Yo te esperaré porque los momentos más felices contigo pasé De noche y de día crecé la ilusión de tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca yo sería el hombre más feliz Y sufriendo por eso, ¿por qué no estás aquí? Donde quiera que estés no te olvidaré y aunque pase el tiempo Yo te esperaré porque los momentos más felices contigo pasé De noche y de noche y de día crecé la ilusión de tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca yo sería el hombre más feliz Te quiero, sin ti mi vida, sin ti me muero Te quiero y no te dejaré de querer porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Tierra Cali Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Qué triste es vivir lo que estoy viviendo Qué duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mí se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más se acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos Contaje con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser O la muerte de mi amor y mi ser En chacun de tú No me quizás en cuanto me deseo En esta noche Lo haré Lo haré Es que me he�e Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Es que yo Lo haré Pero Lo haré Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar Y el que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino a sonar Mi corazón herido Llorarás cuando me veas Tierra alcalde Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar Llorarás cuando me veas Llorarás 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 Ay amorcito querido, cuánto me haces subir Ni con el chat de tequila, se me quita mi sentir Ni porque esté bajo tierra, te compadeces de mí Ya no recibo migajas, valgo más de lo que crees Ya no deseo serte fiel, me vale ya lo que pienses Cuando te encuentres muy sola, ahí sabrás que me quieres No necesito que mientas y me digas que me amas Mejor dime la verdad, porque no estás en mi cama Si yo te di mi cariño y tú me diste rechazo No me reclames si ves a otra mujer en mis brazos Ay, hija de siete por cuatro Ya no recibo migajas, valgo más de lo que crees Ya no deseo serte fiel, me vale ya lo que pienses Cuando te encuentres muy sola, ahí sabrás que me quieres No necesito que mientas y me digas que me amas Mejor dime la verdad, porque no estás en mi cama Si yo te di mi cariño y tú me diste rechazo No me reclames si ves a otra mujer en mis brazos Si tú te vas Me dejarás, me dejarás, un nudo en la garganta Que me ahogarás No necesito que te dé mi cariño y tú me diste rechazo No necesito que me agraño y tú me diste rechazo No necesito que te rechazo No necesito que te rechazo Si tú te vas, me dejarás, un nudo en la garganta, que me ahogará Si tú te vas, te llevarás, todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Y nuevamente, tierra calca Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Conozco a una muchachita, y le di mi amor Como era tan bonita, le di mi corazón Pero yo las amo a todas, porque tienen lo que quiero Las vueltas y morenas, son puro amor sincero Lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Lindas mujeres, mi corazón, ustedes se mueren Lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Lindas mujeres, mi corazón, ustedes se mueren Ella es con su mini espalda Hacen que se sube el calor, cuando mueven la cintura Provocan mucha tentación Al bailar desarcadito, ellas lo mueven bonito Al pegarme sus caderas, me hacen sentir emoción Lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Lindas mujeres, mi corazón, ustedes se mueren Lindas mujeres, ya llegó el que las quiere Lindas mujeres, mi corazón, ustedes se mueren Lindas mujeres, mi corazón, ustedes se mueren Lindas mujeres, mi corazón, ustedes se mueren como siempre ya saben claro, claro, claro claro que no bueno, si claro, claro que se puede gracias, que te vayas gracias pásale, pásale, gracias, gracias que tal Humberto, como estas? un gusto verte hermano, eso, venga y cuéntame Humberto, como te esta yendo la música gracias a Dios hermano, me esta yendo muy bien Humberto el empresario no quiere pagarnos la presentación el público merece respeto vamos a subir al escenario y despues lo arreglas, va? claro que si Humberto Humberto, ya no le batalles te tengo el mejor negocio de tu vida negocio, de que se trata? sencillo Humberto el apado de dinero viejo, nos vamos a forrar de billetes hermano yo si la gente deja de ir a mis eventos y si la gente deja de aplaudirle a mi grupo yo me voy a mi rancho con mis parcelas a trabajar, la seguridad de mi familia es primero ay, 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 ay ir ir cali se equivocan yo sigo siendo de rancho y es que ustedes creen que yo tengo dinero lo que me brilla es solo un poco de fama gracias a Dios y a ustedes que me la dieron siempre les estaré muy agradecido y espero nunca perderles el respeto y que dijeron a este ya se le subió pero hay artistas que se sienten los amos y esos son los que hicieron este evento que no pagaron el precio que quedamos y por ustedes que siempre han valido mucho hasta día gratis me cae que les tocamos por eso amigos yo les digo desde ahora si llega el día en que se cierre el telón en mi petaca llevaré sus aplausos y sus abrazos los llevaré en mi corazón y me cae que no me van a caber todos los aplausos en mi petaca muy cierto gracias tierra cali y les recuerdo que la fama es como el hielo que se derrite con el tiempo lentamente he visto artistas que tienen mucho dinero y que de pronto se les termina la suerte por eso yo siempre los miro desde abajo y que mis pies no se olviden de donde vienen por eso amigos yo les digo desde ahora si llega el día en que se cierre el telón en mi petaca llevaré sus aplausos y sus abrazos llevaré en mi corazón por eso amigos los negocios yo les digo desde ahora si llega el día en que se cierre el telón en mi petaca en mi petaca llevaré sus aplausos gracias muchas gracias muchas gracias y sus abrazos llevaré en mi corazón por los negocios por los negocios te entiendo Humberto pero si te llegas a animar sabes que cuentas conmigo gracias hermano y 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 Ni con el shag de tequila se me quita mi sentir Ni porque esté bajo tierra te compadeces de mí Ya no recibo migajas, valgo más de lo que crees Ya no deseo serte fiel, me vale ya lo que pienses Cuando te encuentres muy sola, ahí sabrás que me quieres No necesito que mientas y me digas que me amas Mejor dime la verdad, porque no estás en mi cama Si yo te di mi cariño y tú me diste rechazo No me reclames si ves a otra mujer en mis brazos Ya no recibo migajas, valgo más de lo que crees Ya no deseo serte fiel, me vale ya lo que pienses Cuando te encuentres muy sola, ahí sabrás que me quieres No necesito que mientas y me digas que me amas Mejor dime la verdad, porque no estás en mi cama Si yo te di mi cariño y tú me diste rechazo No me reclames si ves a otra mujer en mis brazos No necesito que mientas y me diste rechazo 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 Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Te extraño cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama Y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Amor, te amo, amor, te quiero Amor, te amo, te amo, amor, te amo Gracias por ver el video